¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí les traigo un nuevo gameplay y estamos con Call of Duty Black Ops 2 En una edición multiplayer, yo sé que ya salió el 3, pero el 3, pues la verdad no lo he podido comprar ¿Por qué razón? Porque la verdad es que salió como que muy al Back of War Y pues desde ahí como que no me la dio tanto que salió como que se puede ser al Back of War De porción el Back of War War tiene malas críticas sobre ese tipo de jugabilidad Ahora imagínense en Black Ops 3, en Black Ops 3 esperaba un super desarrollo de juego Como nunca se había visto, o sea, muy desarrollado originalmente Y pues regularmente todavía no estamos en la era futurista, lo que estamos entrando en la era futurista Pero está madera, siento que se está llenando la cara Hemos perdido el control Ya vamos a ver cuál es el control Duelos por equipos Demuestren lo que vas La verdad yo no soy tan pro en esto ¡En pie! ¡Gracias! 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 Nos vamos dando a ver si... ¡Vamos a moverse! ¡Aaah! ¡No manches! A ver, hombre, ¿cuánto tiempo lo dejé? Ahí voy No manches, parece que no hiciste nada ¡Voy a atacar! No manches... ¡Qué pedo! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¡¡¡Granada!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy seco! ¡Granada! ¡Hay que casarlos! ¡Hay que casarlos! ¡Baja confirmada! ¡Cambio! ¡Estamos perdiendo! ¡No manches! ¡Le dio un lag! ¡No manches! ¡No somos tres! ¡Cuatro! ¡Cabrones! ¡Se indonisió! ¡Incendiaria! ¡Perdito! ¡Yo tengo que mandar a mí primero! ¡Granada! ¡A moverse! ¡Ay! ¡Perdito! ¡Ay! ¡Perdito! ¡Atención! ¡V.S.A.T.O! ¡Vandal! ¡Rerrúbense! ¡Vuelvan a armar! ¡Vuelvan a armar! ¡Voy! ¡Voy a atacar! ¡Sí! ¡Fui al último! ¡Me mataron! ¡Mierda! 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 ¡Bueno! ¡Tan siquiera me gustan mal! ¡Es justo como les comentaba! ¡Pues la metamos en tan chingón! ¡Notan chingón este juego! ¡Mierda, mirad donde están! ¡Los jugadores van a estar más del시죠! Y bueno amigos, YouTube, por el tiempo, fue todo al momento. Fue una pequeña partidita solamente de Black Ops 2. Vale, espero que estén muy bien y excelente día No se olviden de suscribirte a ustedes jugando a Lexis Geek